La selección peruana debutó en la Copa América 2024 con un empate sin goles frente a Chile. La blanquirroja mostró su mejor versión de la mano de Jorge Fosati. Pedro Galese y Gianluca Lapa Dula hablaron al respecto. Sí, sí, yo tuve, creo, dos claritas y hay que seguir trabajando así. Este punto, ¿crees que activa este grupo, Perú-Chile? Les toca jugar ahora frente a Canadá. La idea es sumar un triunfo porque Chile va a ir a Argentina a jugar contra Argentina. ¿Cuánto se valora este punto en el inicio? Yo creo que hicimos un gran partido y yo creo que será nuestro comienzo. Dale, dale, gracias, Luka. Un Perú que mostró cosas valiosas. Nunca abandonamos la forma de jugar. Nos pedían más ataques, nos pedían más producción arriba. Creo que defensivamente estábamos muy fuertes. Estamos partiendo de ahí. El segundo tiempo creo que a Chile lo metimos por momentos en su campo. Ya los últimos minutos ya con más desgastes de nosotros salieron un poco más, pero creo que nos vamos tranquilos con el resultado. Había algo que se le pedía a Perú era generar más. Hoy se generó, se estuvo incluso a punto de tomar la ventaja en el partido. ¿Está creciendo Perú? ¿Crees que va a llegar mejor todavía incluso para el partido frente a Canadá? Estamos dando paso firme, me parece. Si bien es cierto, se decía que con rivales, sin menospreciar a los amistosos que tuvimos, teníamos que producir más. Yo creo que la formación está, la idea está. Los muchachos hoy día creo que han corrido, no sé, 12, 13 kilómetros. No tengo el dato, pero no, orgulloso del equipo. ¿Qué sensación les dio enfrentar el profe Gareca? ¿Y la lectura de la que tú hablabas que también ustedes tenían de cómo él podía proponer el partido? Yo creo que él nos conocía, sí, él nos conoce, pero creo que nos conoce con línea de 4, no con línea de 3. Y yo creo que la ventaja era esa. Última cortita, ¿es verde o amarillo? No sé ustedes qué dicen. Yo lo veo más verde. Gracias.